En respuesta a las más de 300 solicitudes de trabajo que ha recibido el Ayuntamiento Capitalino, se realizó la Sexta Feria del Empleo en coordinación con la Secretaría de Economía, en la que 56 empresas ofertaron más de 700 vacantes. Este evento tuvo lugar en Plaza Bicentenario, donde además se impartieron cursos de capacitación para la empleabilidad. Con acciones como esta se fortalece el compromiso que se tiene con los ciudadanos que más lo necesitan, porque un empleo es indispensable para el crecimiento personal y familiar de cualquier nación. Por ello, celebro y aplaudió el trabajo de cada uno de los que hacen posible esta Feria de Empleo, donde participan las 56 empresas que ya había mencionado y se ofertarán 726 vacantes a los 1.115 registrados que ya se tienen tanto en el portal como físicamente aquí, que tienen presencia en la Plaza Bicentenario. Más de 500 personas acudieron a esta feria, en la que se ofertaron más de 130 vacantes para operarios, 340 para empleados, 39 para técnicos y 135 para profesionistas. El secretario de Economía, Carlos Bárcena Pous, informó que esperaban que fueran colocadas por lo menos 400 personas. Lo que yo quisiera recalcar es la confianza de las empresas en un círculo virtuoso y haciendo bien las cosas. Nueve de cada diez empleos en una estructura y una comunidad bien integrada se deben de generar a través de mecanismos del Servicio Nacional de Empleo en la plataforma, a través de las ferias del empleo como estas, a través de esfuerzos de captación y de reclutamiento particular de cada una de las empresas. Entonces, primero que nada, yo les quiero agradecer a las empresas su confianza. Esto hemos venido rompiendo paradigmas. En el evento también fueron entregados reconocimientos a personas que aprobaron cursos de auxiliares de oficina y habilidades transversales. Además, fueron entregados 590 mil pesos en acciones de capacitación a cerca de 150 beneficiarios. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.